¿Qué es la ciudad de México? Y donde la ayuda también llega tarde y con los funcionarios ladrones y rateros como el propio gobernador de Morelos, Graco, que ya sabíamos que era una maldita ratota con su mujer, también que es una nacota, que se cree muy de cultura, pero que la verdad es que es una nacota y una ratota. Entonces estos sujetos, como en muchas otras partes del país, se han estado robando los víveres, se han estado robando las cosas de poner sellos de gobierno para quedar bien, porque ellos solamente piensan en las votaciones. Y ese es un problema grave para el 2018, porque no crean que la gente con todos los sismos que han ocurrido van a salir corriendo para votar por un partido diferente. La gente se va a sentir tan decepcionada que no va a querer salir a votar, porque la gente además ya se dio cuenta que cuando llegan a la contingencia puede salir ella misma y, aunque sea malorganizadamente, salir adelante. Esto debería de aterrar a todos los partidos políticos, porque en realidad lo que han hecho durante tantos años en sus esferitas de fresas y de confort a toda madre, pues lo que han hecho es un acto de egoísmo brutal para enriquecerse. En algunas ocasiones me ha tocado estar en pasillos tanto del Congreso como en diferentes niveles de gobierno, escuchando a los que dicen que gobiernan y nos representan, estar hablando sobre si van a ir de vacaciones a tal lado, a cual otro, si va a haber una cosa de boletos para la Fórmula 1, güey, y están en el gobierno, güey, son una bola de parásitos. Es una bola de parásitos que no saben trabajar y que están viendo cómo papá o mamá les ayuda para tener un cargo público. El nepotismo no se vale y eso también ha desgraciado muchas veces a los gobiernos. Hoy, cuando nosotros estamos ante todo este panorama tan terrible y que de verdad nos hemos sentido solos, nos damos cuenta que no tenemos un gobierno real y formal que pueda apoyarnos. Y ni siquiera todas estas organizaciones beligerantes que también han utilizado la política para hacerse ricos y ser unos vividores, tampoco estuvieron. Obviamente tampoco la iglesia. Y de las iglesias les digo, la iglesia que está por mi casa y por mi negocio cerró sus puertas. Yo soy ateo y yo abrí las puertas. Así que aquí ya no es un asunto de Dios o no Dios. Aquí es un asunto de gente que realmente tiene que hacer lo que le toca. Y en el Hijo del Rayo vamos a avanzar sobre eso. Parece que el terremoto nos ha dado una posibilidad de luz en las cosas que tenemos que debatir y de las que tenemos que hablar. Muchas de las que ya veníamos nosotros comentando, pero que la gente se sentía ofendida porque las mencionábamos. Hoy un terremoto nos ha ubicado en el principio de realidad. Las cosas no son como tú crees y te debes de espantar por las cosas que nosotros decimos. Espántate tú de la ignorancia. Espántate tú de los egos. Espántate tú de la soberbia. Espántate de toda la cuestión de que te crees súper guau y que no lo eres. Espántate de todos los guanabís. Espántate de todos los que aparentan. Espántate de toda esa gente que cuando tuvo que haber salido para actuar no lo hizo. Y espántate de todos aquellos que solamente se dedicaron a hacer grilla barata y a golpear en redes sociales en vez de estar ayudando como se debía a las personas. Espántate de todos los trolls y bots de todos los partidos políticos que sean de un lado o de otro nada más se la pasaban chingando por redes sociales y desacreditando el trabajo de los voluntarios. Nosotros estamos muy convencidos que la sociedad ha mostrado su músculo. Pero ahora tiene que encontrarse en esa fortaleza de encontrar el cuerpo como debe de ser y la coordinación para poder avanzar. Desde el hijo del rayo te decimos que sí, el poder y el cambio está en nuestras manos. Pero que no es particularmente de alguien o de un partido. Nosotros tenemos que empezarnos a entender cómo somos. Así en la diversidad de la tragedia. Cuando los homosexuales o las lesbianas, los heterosexuales o los bisexuales, los extranjeros o los nacionales, los pretitos, los güeyitos, todos los colores ya. Me vale madre que se ofenda a quien se ofenda. Porque a mí lo que me ofende es que se ofendan de estupideces. Entonces, cuando nos hemos encontrado en la diversidad, en esta adversidad, lo único que ha resultado es una posibilidad de un mejor futuro. Y hay que ponernos de acuerdo con, sin o a pesar de los partidos políticos.